y muy buenas a todos amigos bienvenidos al canal de romeo mira para el cofrozen let it go let it go vale muy buenas a todos amigos bienvenidos al canal de romeo de rosa bienvenidos a vuestro canal bienvenido al canal de pokemon espada pokemon escudo madre de mía de mi vida me he tenido que mirarlo por chuleta porque casi ni me acuerdo la última vez que dije esta presentación compañeros y en el día de hoy voy a hacer unas incursiones vale como veis estoy y es una chica porque es una chica porque está la edición espada vale la edición escudo es la donde tengo el chico y es mi principal pero aquí quería tener compañeros a este pokemon que este pokemon que lo tengo aquí compañeros tengo un facian el facian es un mojón vale no lo puedo ver ahora mismo porque no tengo la el juez desbloqueado pero lo tengo que desbloquear poco a poco compañeros pero tengo a sacian que lo quiero probar porque ha tenido a zamacenta vale que de hecho a zamacenta hasta aquí en la bolsa no lo tengo metido en la bolsa compañeros lo tengo metido aquí en los pokemon vale tengo aquí algunos que son secundarios bueno tengo un gai dragon que es bastante bastante bueno creo que es un 100% vale pero tenemos por aquí un zamacenta que es mi zamacenta pero este zamacenta no tiene objeto porque no sé cómo se pasan los objetos de una edición a otra que me imagino que será por cambio así que si hay alguna buenísima persona que me cambie un facian para volvérmelo a pasar a la otra cuenta al otro juego se le agradecería mucho vale compañeros dicho esto por cierto también tengo un dragapool muy bueno pero que muy bueno y este mío que bueno 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 este mío le falta tocarlo vale pero ahora mismo no lo veo no se veía aquí fijaos compañeros lo bestia para que tenemos aquí vale dicho lo cual vamos a hacer alguna incursión pero como yo no tengo ganas de andar esperando a la gente a que entré y no a la sala voy a hacer la primera incursión que voy a por aquí que me llame la atención y vamos a por un rotón vamos a por un rotón tío a más cinco estrellas este es bueno pues no vamos a por un rotón porque david no me deja entrar a por su rotón que egoísta es david que egoísta vamos a por este con los cuales psíquico cuál es este tampoco lo vamos a ver qué pasa compañeros hoy no me deja ninguno no me deja el jugar este sí que no lo quiero es no este o los lapras mal han puesto cerrado este este dime que está dime que está loco dime que está que este es complicadísimo que salga me que hago un suprima la del pueblo no pues al final vamos a poner un magicar sabes esto que es esto es un mojón gordo 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 compañeros pero gordo gordo vamos a por el dragapool haremos más de una incursión vale pues no vamos a hacer ninguna incursión como sigamos así porque me veo hasta ya en una vena vamos a dar un paseo a ver la que tenemos nosotros ahí y tenemos muchas pero no tenemos ninguna ninguna buena buena lo mejor están en la otra zona por cierto que sepáis una curiosidad vale el color del casco depende de la versión que tengas me parece vale porque por ejemplo el casco de escudo es blanco y el de espada es negro lo cual me cachis porque también me gustaba el casconeo venga habiendo más venga el rotom oh no mi mi yoku pero bueno que está todo el mundo jugando ahora rotom 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 dime que cinco estrellas rotom 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 lavadora entramos 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 no entramos venga que entramos mira que sepáis que me molaría muchísimo pero muchísimo un sol galeo vale vamos vamos a estrenar a sacian que yo no lo había probado contra este rotom tengo ganas de tenerlos a sacian y a zamacenta juntos vale hacer un dobles con sacian y zamacenta aunque sea en la base en la torre de batalla ojo ahí tenemos a rotom lavadora como mola el rotom está guapo eh zamacenta con sacian con la espada por cierto me diréis hace intercambios por pokemon home pokemon home es una mierda como un piano que lo sepáis compañeros vale espada santa cual es el golpe fuerte de 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 sacian el de zamacenta se que es el escudo férreo pero el de aquí es que hay dos ataques que pone nombre de espada a ver se que el pokemon ahora mismo es un mojón gordo 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 no sé compañeros pero es que quería estrenarlo si alguno me diría el mío es que tienes que haber utilizado es ese ese que taqueta que era no me he fijado no me he fijado está haciendo otra cosa con el móvil y no me he fijado que taquera pues era el otro o sea el que le he dado yo no el durolón es el giganta más o el giga más o es el linamax solo es el giganta más no venga me llevo yo el primer guantazo ole que bien ah que era para todos vale me lo he fijado menos mal compañeros venga pues ahora si que me lo he llevado yo este es el lado exclusivo vamos a tenerlo bien en lazo 100 sabes es tajo supremo entonces si este es el tajo supremo vale 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 lo habré visto mil veces pero claro nunca me doy cuenta de fijarme en el nombre como es que no lo miras por cierto no lo tengo nada ni entrenado ni nada estaba capturado subido un poco de nivel y chispum vale porque me diréis no es que pegas muy poco es que no le tengo subido nada vale no he empezado ya os digo no he empezado con la torre de batalla aquí en espada y es que me da pereza pasarlo a escudo y entrenarlo allí bueno es que es pasarlo a escudo sin tener objeto no vale para nada pero porque me las llevo yo todas tío nos está llevando todas yo muy buen ese ataque que tiene la habitación claro casi vamos a hacerle espadas antes que más eficaz venga ya está Rotom para casa vamos vamos le queda poquito para llevarlo a Rotom para casa está Rotom en lavadora vamos ya no he hecho nada me han carrileado por si no se había notado me han carrileado vale bueno todo solo solo pero realmente seleccionados iba y si Ahí está, Rotom en casita, compañeros Rotom pa' su casita Ahí me dan caramelitos, cosas que es lo que más quería En el mundo Y tenemos a nuestro Rotom Venga, vamos a ver si podemos hacer alguna incursión más Vamos a ver si hacemos una incursioncita más Y probamos algún otro personaje, algún otro Pokémon A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos Draga No hay ninguno que me llame la atención Joder, este por qué no ha cerrado, tío Yo creo que lo abra Vamos a ver esta, a ver qué tal está No sé si lo tengo, este es el que es un topillo Vale Ostras, va a voltar a hacer un Mewtwo ¿Qué te juegas a que es un Mewtwo? Usamos el Blast Toys este, tú guapo Y si usamos, vamos a usar el Rotom nuevo Con todos Eternatus Pues hala, yo con una lavadora Todos con Eternatus, yo con una lavadora Hala Y no centrifugo de milagro, compañeros De milagro no centrifugo Como mola, tío Me falta, me falta en este Pokémon Como sabía yo que el Mewtwo era Shiny Como lo sabía, loco Todos los japoneses tienen un Mewtwo Shiny Yo creo que lo regalan con las cartas de los chinos Con las galletas chinas Todas las raids que he hecho con chinos Llevando un Mewtwo Es Sai Venga, anda Anda, saca tu Mewtwo Shiny Loco, que lo estás deseando Ay, míralo, míralo Ay, alma cándida Vete ¡Iluso! Es que, por ejemplo, mira Me gusta Solgaleo Pero Solgaleo no me gusta el modo Sai O Lunala Lunala estaba muy chulo Me gusta más que Necrozma y eso, ¿sabes? Ya hablando de Legendario Lo que pasa es que yo soy muy fan de los originales Yo soy de... De... Los Pollos Como lo llamo yo Articulum 3 y Zapdos Que los llevo aquí De Quore De Heart De Pecho Trasca Se la llevo puesta Ah, yo no he sido Esta vez no me ha venido para mí Tengo muchas, muchas ganas De que pasen ya Los de Pokémon GO Para poder pasarlos en Pokémon Home Y poder utilizarlo aquí ¿Sabes? Porque, por ejemplo Y también pasarlos de al revés Porque, por ejemplo, me gusta Mi Pokémon favorito es Charmander Es Charizard Y donde tengo el único Charizard Que tengo Shiny Es en... Es aquí Es en Pokémon escudo Que se le, vamos No lo cambiaría Por nada del mundo Y se me da en mi ejército De Legendario Para cambiar Por cierto, muy Shiny Muy Shiny Pero Crack no Te veo yo que hagas Pucha Pupa ¿Por qué no están usando El cañón giga más? No lo entiendo O sea, lo mejor de Eternatus Es un cañón giga más Y no lo usas El cañón giga más Hace más daño, ¿no? Venga, la que me he llevado Yo a lo mismo que vi Bueno, pues nosotros Seguimos centrifugando Compañero Uff, y si le meto Fuofatu Le quedará quemado Le quedaran quemaduras Vamos a ver Si le quedan quemaduritas No, pues no me ha dado tiempo A ver si le quedan quemaduritas Pero un escadril Que se viene para casita Ven Ven para casa Ven para casa Ven para casa Loco, ven Me cago en su prima del pueblo ¿Cachis? Bueno, nos llevamos unos caramelitos Muy ricos Vale, que tenemos escadril Otra vez Este no me gusta A ver, más Este, 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 este Lo quiero Este lo quiero Este lo quiero Me cago en todo lo cagable Quiero ese Vamos a ver este Ya me he quedado la duda Macho No, pero es que con eso Con una estrella Lo voy a hacer prima Su prima Vale, ¿por dónde bajaba yo? Para ahí Ah, por aquí Vale, macho Quiero el timón ese Ahora me ha picado Ahora me ha picado Ahora ha cubierto Hombre, déjame entrar ¿Pero qué? Mira, loco Era el niño de este Pero si está allá arriba Ah, pero tengo que venir por aquí Buah, es que llevo sin hacer He estado subiendo la historia En plan A rara Saco Ah, que sí No me des la palia Pesado Bueno, vamos a hacer un intento A ver ¿Qué hay por ahí? Este, este, este También está guay Ah, que está lleno Yo no me he dejado jugar Déjame jugarme Malos Vamos a la zona complicada Porque aquí solo hay Noviecillas Y por aquí A ver si nos ha tocado Alguna tocha No sé por qué tengo la cámara No sé por qué tengo la cámara Compañeros Compañeros Pues si no aparecen Raid Vale Déjame en paz Déjame en paz Pisao Buah, aquí ni una, tú Ni una Voy a por lo del Eevee Mientras nos sale A ver si nos sale algo Voy a por lo de Eevee Vale, que aquí no tengo ningún Eevee Uh, ¿este cuál es? Bicho, agua ¿Cuál es este? No sé cuál es este Usamos nosotros a Eternatus Bueno, voy con mi Dragapur, tío Voy con mi Dragapur Que me ha gustado mucho mi Dragapur O no Voy con mi Dragapur Cera Aroa Cera Aroa ¿Cuál es este? Mira, toma por saco Vamos con Mew Y ya está Mira, guau Vamos con mi Mew Y nos aseguramos Pero, ¿cuál es este? Es que esto me recuerda Cuando hago incursiones Me encanta hacer incursiones Porque es que es cuando Cuando yo de pequeño Veía a Pokémon Y ahora ¿Cuál es este Pokémon? Este está guay Ala, pero tendrá la habilidad esa Oculta La de que cuando le pegas Se huye Buah, venga Arrancamos con la Puchima puesta No sé si lo quemamos Así luego de primeras Tengo que cambiarle los ataques Por cierto No sé Por cierto, también que os digo Que he caído Vale, he caído Y al final He pillado el pase De expansión De Pokémon Lo que pasa es que solo he cogido El de escudo No sé si coger el de espalda También Porque haya cosas Pero en principio Tengo el de escudo Es que me han podido Esas versiones mejoradas De los pollos Me han podido Compañeros Me han podido Vale Vale Pues no se llama Bolisopo No me sé los nombres La verdad De muchos de ellos De estos nuevos Me vais a perdonar Ya os digo Pero muchos de estos nombres No me los sé Pues duro este Tampoco me han matado Nenún super eficaz Mira Para hablar Un super eficaz Pero sí Yo sí que me lo he llevado Pero es puestecito además Vale Pues creo que vamos a dejar Esta raid a medias Compañeros Bueno A ver A ver A ver A ver Vamos Vamos Un copecito más Un copecito más Yo no le he pegado Loco No le he pegado Loco Vale Voy a estar A echar a raid Espero que os haya gustado Vamos a ver Si lo atrapamos Vamos a ver Si lo atrapamos Vamos a ver Si lo atrapamos Mira Justo me ha manado La puerta Pues os quedo con la duda Espero que os haya gustado Si es así Me lo dejen De la vuelta arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros No estáis suscritos Compartid este vídeo Y tenéis un amigo Muy Muy guay Y nos vemos en la siguiente Agur ¡Tarúr! ¡Tarúr!